¡Vamos! 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 santo 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 tú eres sus gloria 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 bendecido bendecido sea tu nombre aleluya 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 gloria 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 santo 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 tu eres aleluya 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 meer друзья gloria 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 jo rzeczywiście Aleluya, 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 Aleluya Santo, Santo, Santo tú eres Jesús, Aleluya Oh, Gloria, Gloria, Gloria a tu nombre Gloria, Gloria, Gloria al que vive, Aleluya Bendecido sea tu nombre, alabado sea tu nombre Oh, exaltado sea tu nombre Tu pueblo te adora, tu pueblo te alaba, Aleluya Tu pueblo está reunido para adorarte Tu pueblo está reunido para adorarte Para darte gloria, darte gracias Oh, grande a ti, adoración altísimo Gloria, Gloria, Gloria Oh, Santo, Santo, Santo es tu nombre Oh, Aleluya, Aleluya Santo, Santo, Santo tú eres Dios, Aleluya Gloria, Gloria, Gloria a tu nombre Dios le bendiga hermanos en esta mañana Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en su casa de oración Todos reunidos como un pueblo Para este día glorificar su nombre, alabar su nombre Escuchar palabras de parte suya Aleluya, porque estamos agradecidos Amén Y así le pidas hermanos Vamos a darle oficialmente apertura al servicio de hoy Y les voy a pedir por favor que hablan sus Biblias en el libro de Isaías En el versículo, en el capítulo 51 Isaías, capítulo 51 Vamos a estar leyendo En adelante, en el verso 1 en adelante Aleluya ¿Alguien puede decir una aleluya? Servimos a un Dios vivo, aleluya Recuerde que esto no es una funeraria Estamos en la casa de Dios Santo, tú eres Jesús Isaías, capítulo 51 Dice así la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Oídme, los que seguís la justicia Los que buscáis a Jehová Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados Y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados Mirad a Abraham, vuestro padre Y a Sara, que Dios alud Porque cuando no era más que tan solo Que solo uno lo llamó Y lo bendijo y lo multipliqué Ciertamente consolará Jehová a Sion Consolará todas sus soledades Y cambiará en desierto su paraíso Cambiará su desierto en paraíso Y su soledad en huerto En huerto de Jehová Se hallará en ella alegría y gozo Alabanza y voces de canto Están atentos a mí, pueblo mío Y hoy me nació mía Porque de mí saldrá la ley Y mi justicia para luz de los pueblos Cercana está mi justicia Ha salido mi salvación Y mis brazos juzgarán a los pueblos A mí me esperan los de la costa Y en mi brazo ponen su esperanza Alzad a los cielos vuestros ojos Y mirad abajo a la tierra Porque los cielos serán desechos como humo Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir Y de la misma manera perecerán sus moradores Pero mi salvación será para siempre Pero mi salvación será para siempre Mi justicia no perecerá Oídme lo que conocéis la justicia Pueblo en cuyo corazón está mi ley No temáis la frente de hombre Y desmayéis por sus ultrajes Porque como vestiduras lo comerá porilla Y como alana los comerá gusano Pero mi justicia permanecerá perpetuamente Y mi salvación por los siglos de los siglos Despiértate, despiértate Vístete de poder o brazo de Jehová Despiértate como en el tiempo antiguo En los siglos pasados No eres tú el que cortó a Rahab Y el que hirió al dragón No eres tú el que secó el mar Las aguas del gran abismo El que transformó en camino Las profundidades del mar Para que pasaran los redimidos Ciertamente volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría Y el dolor y el gemido huirán Tendrán gozo y alegría Y el dolor y el gemido huirán Yo soy nuestro Consolador ¿Quién eres tú para que tengas quebor de hombre Que es mortal Y hijo de hombre que es como Eno? Y ya te has olvidado De Jehová tu Hacedor Que extendió los cielos y fundó la tierra Y todo el día te viste continuamente Del furor del que aflige Cuando se disponía para destruir ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? El preso gobiado será libertado Será libertado pronto No morirá en la mazmorra Entiéndese por una prisión oscura Subterránea Ni le faltará su pan Porque yo Jehová Que agito el mar Y hago rugir sus ondas Soy tu Dios Cuyo nombre es Jehová de los ejércitos En tu boca he puesto mis palabras En tu boca he puesto mis palabras Y con la sombra de mi mano te cubrí Extendiendo los cielos Y echando los cimientos de la tierra Y diciendo a Sion Pueblo mío eres tú Despiértate Despierta Levántate Oh Jerusalén Que bebiste de la mano De Jehová el cáliz de su vida Porque el cáliz De su aturdimiento Bebiste hasta los cimientos De donde todos los hijos De todos los hijos Que dio a luz No hay quien la guíe Ni quien la tome de la mano De todos los hijos que crió Estas dos cosas Que han acontecido Asolamiento y levantamiento Hambre y espada ¿Quién se lo verá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron Estuvieron tendidos En las engrucijadas De todos los caminos Como antílope en la red Llenos de indignación De Jehová De la ira del Dios tuyo Oye pues ahora esto Afligida Ébria y no divino Así dijo Jehová Tu Señor Y tu Dios El cual aboga por su pueblo He aquí He quitado de tu mano El cáliz El aturdimiento Los sedimentos Del cáliz De mi ira Nunca más Lo beberás Y yo pondré En manos De tus angustiadores Que dejaron Que dijeran A tu alma Inclínate Y pasaremos Por encima de ti Y tu pusiste Tu cuerpo Como tierra Y como camino Para que pasara Al amo Aleluya Padre gracias Señor Gracias Gracias Por este día Gracias Gracias Porque tú eres Señor El que nos consuela Gracias Padre Porque tú eres A aquel Que nos deneñó Gracias Señor Por la dimión Del pecado De la muerte Gracias Señor Esta mañana Responde Para bendecirte Para bendecir Tu nombre Exaltar Tu nombre Y darte Las gracias Darte El padre Y honra Y alabanza Porque sólo Tú altísimo La mereces Gracias Padre Gracias Señor Reciba La adoración De tu pueblo Este día Gracias Jesús En el nombre De tu mamá Amén Que el Señor Le bendiga A todos Que el Señor Le bendiga Más Cuánto vinieron A adorar Al Rey De Rey Señor De Señor En esta mañana Aleluya Si quisiste Adorar Al Señor Esa tu mano Y comienza A adorar Al Rey Aleluya Que el traje Esta mañana Este nombre Para que le adore Su nombre O te exaltamos Aleluya Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Aleluya Si Señor Te adoramos Aleluya Si Señor En mi proceso Como se fueron Que en mi desespero Que se abrieron Desde que sola es ahí Y que todo acabaría Que sería mi final Que en mi desespero Más en el proceso Pude sorprender Que el amor de Dios Nunca dejara decir Él dijo que Contigo estaría Y su presencia No se apartaría Poder Que el amor de Dios Que el amor de Dios Y 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 que el amor de Dios Se abrieron Muy bien No se apartaría que no deje de su calor a glorificar, que me parte todo, que no suces me vencida, que se ganan todo, que no suces me salto, que me pide en tu voz, pero algo mamá podrá glorificar, que no deje de adorar y glorificar. Sí, Señor, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos Padre, aleluya, tú eres Santo Dios. Todo va a ser puidos, en mi desespero, lo que se lo vieron. Pensé que sola estaría, y que todo no acabaría, que sería mi peñal, mi perdido. Sí, Señor, aleluya, te adoramos Señor, me pide en tu voz, y que todo no acabaría, que no suces me vencida, 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 que me quiten los ojos, pero algo más podrá llorar, que lo deje de la hora de glorificar, que me quiten los ojos, que nos ofrecen en su vida, que se va a cantar, que nos quiten los ojos, que me quiten los ojos, que me quiten los ojos, que me quiten los ojos, que nos ofrecen en su vida, que se va a cantar, que me quiten los ojos, que nos ofrecen en su vida, que se va a cantar, que me quiten los ojos, que nos ofrecen en su vida, que se va a cantar, que nos ofrecen en su vida, que se va a cantar, que nos ofrecen en su vida, 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 que nos ofrecen en su Aleluya, te adoramos Dios, te adoramos Rey, Aleluya, tú eres Santo Dios, Aleluya, Aleluya, amamos Dios, sí Señor, te adoramos Señor, tú eres Rey Señor, costamos de la presencia, Aleluya, 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 te adoramos Señor, Aleluya, 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 te adoramos Rey, Aleluya, y Señor, por el Espíritu, Aleluya, te adoramos Señor, tu presencia nos damos libre, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, nuestros motivos del canto soy, ódimos siempre con nosotros, cantando desahogarnos, hace nuestro ser morada tuyo soy, que se acaba hoy, abre los cielos con podres, el asesino de Dios, con bendición de la vida y gloria, que se acaba hoy, abre los cielos con podres, el asesino de Dios, con bendición de la vida y gloria, preparar maravillal a la vida del bendición de la vida y gloria, ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 Abre los cielos con poder, en la destino de la luz, donde si quieras, ni la gloria. Abre los cielos con poder, en la destino de la luz, donde si quieras, ni la gloria. Abre los cielos con poder, en la destino de la luz, donde si quieras, ni la gloria. Abre los cielos con poder, en la destino de la luz, donde si quieras, ni la gloria. Abre los cielos con poder, en la destino de la luz, donde si quieras, ni la gloria. Amén. 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 Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Con el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Los entregaré Con el gozo de Dios Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Con el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Con el gozo de Dios Cambiaré mi enfermedad Los entregaré Con el gozo de Dios Diga si Señor Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Amén Si Señor, si, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Si Señor, si, si Señor Amén Si Señor, si, si Señor Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi dolor Yo siempre daré el cuerpo sobre Dios ¡Aleluya! Te adoramos Dios, te adoramos Señor Te bendecimos Señor Ahora vamos a ofrendar para el Señor Además que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga más Pueden buscar en su Biblia el Salmo 20 Vive Jesús Te adoramos Dios, te bendecimos Señor Salmo 20, cuando lo tengan me dan un amén Vive Dios La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Jehová te oiga en el día de conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envíe ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas Y acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todos tus consejos Palabra de Dios Te adoramos Dios, te bendecimos Señor Glorificamos Señor tu nombre en esta hora Dios Oh Señor, te damos gracias Señor Por el privilegio Señor De estar aquí Padre Santo Juntos Señor como hermano de la fe Para adorarte y bendecirte Oh Señor, para ofrendar para ti Dios mío Padre en esta hora te presento las ofrendas Dios mío Oh Señor, bendíselas Señor de una manera especial Sigue Señor sufriendo Señor la necesidad De cada uno de nosotros Señor Como hasta ahora Señor tú lo has hecho Padre Oh Señor, bendíselas Señor Bendíselas Señor, bendíselas a la hora alegre En el nombre de Jesús, amén Pelearán contra el cordero Y el cordero le vencerá Pelearán contra el cordero Y el cordero le vencerá Porque Él es Señor de señores Porque Él es Señor de señores Bendíselas Señor, bendíselas a la hora alegre Bendíselas Señor a Dios Bendíselas Señor, bendíselas a la hora alegre 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 Briga el rey, gloria a Dios, briga el rey, gloria a Dios, briga el rey, gloria a Dios. Briga la boca, el contero y el contero de mi serán, briga el rey, gloria a Dios, briga el rey. Briga el rey, gloria a Dios, briga el rey, gloria a Dios, briga el rey, gloria a Dios. Aleluya, hermanos, Dios les continúa bendiciendo, Dios les bendiga más, hace un poco de calor, pero vamos a seguir con el refrigerio, ¿verdad? El Señor, de alabar al Señor, eso nos da refrigerio a nuestras almas. Así que, creo que no hay ninguna visita, pero queremos, si hay alguna visita, se puede poner de pie. Aleluya, vamos entonces a presentarla, quiero hacer unos anuncios primero. Ok, vamos a, ok, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, más luego que quiero orar por ti. Te puede quedar ahí mismo donde está, no tiene que venir al frente. Así que, tengo unos anuncios, hermanos, todos los domingos estamos enfatizando los mismos anuncios. La escuela dominical, quería les recordar a los padres, hermanos, que estén atentos al día y a la hora, porque la escuela dominical de los niños tiene diferentes días, según el maestro. Así que, esté atento al día y a la hora, para que ponga a su niño en Zoom, así puede coger su clase bíblica. Los jóvenes también tienen su escuela bíblica, y ellos saben ya al día y a la hora, pero los padres, por favor, estén atentos para que les recuerden a sus niños. Los adultos saben que esta noche, los domingos a las 6, a las 6 en Facebook, es la escuela bíblica. Por ahora, hasta que comencemos también en Zoom, ¿verdad? También quería recordarles, hermanos, que siguieran las reglas. Vamos a someternos a las reglas. Cada uno recibió las cartas que le mandamos. Por favor, no se acerque a abrazar a nadie, porque eso está contra lo que mandamos, ¿verdad? Y también eso es el Estado, así es que los manda. Vamos a seguir las reglas y a gozarnos en el Señor, a gozarnos en el Señor. Bendito Dios. Quería que esta visita, si se puede poner de pie a donde está, para orar por ella. Vamos a hacer una oración, ya que Dios conoce sus peticiones, Dios conoce sus deseos. Bendito Dios, ya no sabe español. Ok, ok. Ya no sabe español, dice. Let's pray for you. And welcome. Welcome to this family. Faith Tabernacle. And the preaching is going to be bilingual. So you're going to be blessed. Amen. So, Lord, at this moment, Lord, we present to you this guest, this visitor. Señora, at this moment, we pray for her. And we ask, Lord, for a big blessing, Lord, that she can, she can, Lord, because your Holy Spirit directs her. But that she can go and leave this place, fill it on your presence, Lord Jesus. In the name of Jesus, we ask, and we love you, and we pray, we're going to be praying for you. Amen. Amen. Hermanos, Dios le continúe diciendo, si no hay otra visita, Dios le bendiga más. Aleluya. Ahora es la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Lord. Amen. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Amen. It's always good to come to the precious of God. Amen. I don't think T.G. Jax goes to this. Yo no creo que el predicador T.G. Jax pasa por esto. O el predicador John Hage. Me quieren traer al siglo XXI. We want to come to the year of 2021. These are the changes of the new normalcy. These are the changes of the new normalcy. So hopefully before the rapture, I get it together. Antes de rato, vamos a manejar más bien. Father, Señor que de gracia por este día maravilloso, te pido que tu presencia, Señor, nos esté dirigiendo. Dando paz y tranquilidad en estos momentos. Tú que conoces los corazones. Tú que conoces los corazones. Tú que sabes la intención. Tú que conoces la intención. En estos momentos te presento a la iglesia. at this moment I present the church cada hombre, cada mujer every man, every woman estamos aquí Señor we are here Lord para escuchar tu palabra, to hear your word para que tu nos dirige para que tu nos hables 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 estamos aquí Señor que te amamos and we're here because we love you estamos aquí porque sabemos que no hay nadie como tú we're here because we know there's no one like you haznos Señor make us one of your children haznos creer let us believe haznos entender la salvación and let us understand true salvation right now can we worship Lord for a minute just a few seconds a few seconds a few seconds can we raise the worship oh Jesus as we worship I want you to think of the word salvation and what does it mean to you what does it mean to you my father my father heavenly father he said my son Jesus para vivir y hoy y hoy y ¡Gracias! 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 reflect your reputation with God ¿seụt? Amén. 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 Let us open the Bible to the book of John, chapter 14. We will read verses from 1 to 7. I believe that every moment we have to get together, it's an opportunity that God offers to us for various things. One of them are so that He can be present in our lives. He wants to teach us that we ourselves are not sufficient, that we have limitations, and that He is the all-powerful, and that He understands our heart, and He understands our mentality, He understands our attitude, He understands our character, and this is why He wants that His people to know Him as a Father, as a Savior, as a healer, as your faithful companion, someone that you can talk to, and you can be secure, that He will hear you. that He will hear you. Amen. It may be that He doesn't give you all that you asked for, but He will listen to you, and He will respond in one way or another to bring peace to our hearts. The Word of the Lord says in John chapter 14, verse 1 to 7. In the name of the Lord, in the name of the Lord, Amen. No se turbes vuestros corazones. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, mucha morada hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. y si me fuere y os preparé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy vosotros también estés y sabíais a donde voy y sabéis el camino y le dijo Tomás Señor no sabemos a donde vas como pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocéis también a mí Padre conocerá y desde ahora, desde ahora le conocéis y le estaréis visto Padre de Dios el Padre de Dios cuando escuchas las palabras de salvación cuando escuchas las palabras de salvación ¿qué piensas? ¿qué piensas? pero algunos piensan de la cruz por algunos piensan de la cruz de la persona de Jesús de la persona de Jesús algunos piensan de la iglesia some people think of the church y hemos creado esa mentalidad a través de los años y hemos creado esa mentalidad a través de los años siempre hemos oído la cosa siempre hemos oído la cosa we always heard de esa manera of those things in that way siempre lo hemos pasado pensado en esa forma we always thought in that way algunos de nosotros hemos crecido en la iglesia some of us has grown up y sentimos que sabemos oye esto que sabemos and we feel that we know algo acerca de la salvación something close to salvation pero no todo el mundo piensa así but not all the world thinks this way otras personas tienen una visión distorsiada some others have a twisted vision de lo que es la salvación of what salvation is algunos piensan que solamente ser miembro de una congregación others think that it's just being a member of the church just being part of the church you will be saved something that only by baptism they're going to be saved others think of doing things well living well to keep the ten commandments something about working more in the church of not doing the evil thing and wait till they pass away God will decide I want you to understand the good for you is maybe bad for someone else do we understand what we may think is good others think it may not be good some think about live your life now this is what matters it's best to eat drink and be married because tomorrow we will die and there's nothing else and that is the mentality the enemy wants to plant in our minds that there's nothing else there's nothing else this is what it is do what you want do what you want and live how you want because at the end there's nothing else our world is filled with thousands of religions all of them are different and all of them have their own ideas of how to be saved or how a person can be saved even inside a Christian we have different ideas points of view over the topic of salvation and that can cause confusion division and doubts within the heart of the person there are many that are walking in a cloud of confusion of doubts we know years go by we will say or one would think am I saved am I going to heaven the years go by and we know about that sacrifice on the cross of the world times go by and like the things of the world it drowns us and it brings confusion because we see many things we hear many things that we really don't know where to walk which way to walk and the Lord says I am the way there's people that it's not easy to confess it's not easy for them to confess someone to believe that there has to be more in this life we ask ourselves there has to be more I go to parties but there's got to be more I work but there has to be more I work and I go to church but there's got to be more and sometimes we have a people that want to seek God doubting if God really loves them doubting if God has God truly saved and there's an emptiness in the heart that no one can fill there is an emptiness we can be a member of the church as we spoke earlier it doesn't matter the years but we know that there's still an emptiness in our lives I want you to understand and we're going to get into a little bit more detail because just being a member does not actually fill you it doesn't matter how many times you come to God that emptiness remains it doesn't matter the good things you want to know or outside of the church that emptiness remains it doesn't matter how many times you read the Bible it remains empty yes the word with the spirit brings edification if we read the word as the word as a letter not looking for resolution for us you know there is no relationship you can do the good things you can come to church you can be active in a church but if there's no relationship and I want you to listen it doesn't matter how popular you may be or how many activities we're in there's something that still we can put the finger on why do I feel empty your friendship doesn't help you with the emptiness disability yeah because there's a phenomenon that's we're so caught up in social media there's a question that's asked how many followers do you have or how many tweets oh I got a thousand I got five I got five hundred imagine a blind person walking another one that is blind you may be able to forget about them for a while your relationship with your boyfriend or your girlfriend it's not going to fill you we know this the world changes its relationship like one changes its future wow you know why there's no relationship even being active in ministry even being active in the things of the church young people use evangelism missionaries even preaching sometimes that emptiness is there because there is no relationship with Jesus we base everything on our opinion we base everything on our personal experience when the person wants to hear something supernatural they don't want to see something they want to see how God what God is there's no doubt that the testimony of a person affects someone else to seek God but more important is that the testimony that we hear there's a question that was said how did you change who changed where did he change I want to know that person that is how we can change for Christ because I don't know about you brothers one gets tired one gets tired at the same level that we're always at the same thing every day the same job every day the same food every day something has to come out in our mindset of the more of Christ if it doesn't matter to you it doesn't matter we have to have a relationship there has to be a relationship with Jesus the world makes it seem that salvation is something that we really don't have to worry about this moment is not for that and we see this with people that are working and they want to keep working because they think that God doesn't understand your plan God doesn't understand your plans your worries pour yourself out bring it to the altar and give him your desires give him your wants and let God direct your path because God wants a heart of peace we're more worried about what the world tells us we need to have today I gotta have stuff some people think that in order to have positions or to incur money it's more important than their relationship with God I said last week in these times we were with a committee this Friday the people of Israel when they were in the desert when they created the idol the golden calf there was a conversation that was very interesting Moses speaks to his brother Aaron the conversation was what happened that you committed this wrong and Aaron says you know what you know that these people they're always inclined to don't come to let me say because you know these people always insist they're always seeking what's wrong it seems that these people never let God rip each out of their hearts and I tell you today that God wants to rip off those sins those things out of your heart if you let him he's not going to violate your will there's things that we have that we have to give it over to God we know that we have to give it over to God and God wants you voluntarily to take rid of him so he can put his word in us so he can direct us so that he can truly be our God through that relationship with him the world says that in order to be someone we need things but it doesn't tell you to seek a relationship with him my God we take our own things into our own hands I have to do this because if I don't do it you're not going to do it and that mentality and that mentality will flow within the mindset of the people the people of Israel have to see Moses in my opinion they had to see Moses his face shining because every time he saw his face shined that he was with Moses the moment they don't see the leader everything goes out the window they don't see me I don't see I'm going to do what I think is fine these times brothers and sisters and friends that are here it breaks my heart when I see and hear it that within the people of God and I'm saying that the people of God in general some have fell to the side they don't believe no more they not opinion no more they will read their word they pray they are in the church of netflix netflix assembly my god the assembly netflix has gone to pureflix they went to the site pureflix Hulu Hulu right Hulu Hulu and all those channels that you have to pay 7 8 and all those you have to pay 7 8 dollars all that money throughout the months and they're faithful to that congregation more importantly it's sad it's sad my mind goes to Exodus when he tells Aaron the people are always inclined to do wrong because there is no relationship Jesus said that he is the way he is the way of the exit and the coming in he can take you out of the place that you are in he is the true salvation is to accept by faith the act that Jesus is the only way the only way and that is not too easy to accept another word for salvation liberation God wants to liberate you but you would say I am liberated liberate be liberated of yourself of our own mentality of our character that chokes us the attitude that hits us upside the head there is sometimes Christians that don't have any friends there is Christians that don't want friendship with those people because of their wrong attitude because of their bad character the word speaks about when I'm in his hands everything is well but we live in a world that's very sub-centered I do what I want and with who I want to escape is another word of salvation rescuer forgiveness preservation redemption rescue and restoration the word salvation involves different areas that we need to be rescued to be liberated we need to be restored we need to feel forgiven humanity needs to be filled in all those areas to be able to function as a child of God he is the way John 10 9 speaks of that he is the door those that enter this door will be safe the question is where will we live I know for the son of here they're in shock when I say this you're going to be surprised we believe in a literal hell and we believe in a literal heaven that that man and woman will live forever in one of those two places Jesus Christ is the way the only way and to know which place will you live forever he is the truth the point is that we're living in a time where we hear people saying I hear voices we're hearing and who are you going to believe we know how many prescriptions for the writers get some letters get some letters and everyone has become experts everyone and if it works for those apparently for that person that believes in that everyone has come to understand that they know the solution the question is who are you listening to to what are you listening to who is telling you the truth does it come through the word of God and if you hear it from the word are you taking the time for you yourself to read it to study it evaluate it then go into your secret place and say Lord speak to me that is work seek you investigate you are you listening to the voices of the world that's only going to take you to a life of sin and slavery to a life of rebelliousness with God a life full of problems to enchaining ourselves with different things that will lead us to death there is only one voice there is only one voice that you need to listen to and that is the voice of truth the voice of our Lord and Savior Jesus which tells you and me do not be afraid all the voices that may come the voice of the truth Jesus Christ if you want to know the truth of what salvation and have truly what salvation in your life we have to listen to the voice of Jesus are we listening to the voice of Jesus are we reading the voice of Jesus are we taking time and meditation to think about and think about the words of Jesus God will speak to you God will speak to you today we're waiting for someone to come to speak to us but we're not seeking that Christ speaks to us there is no doubt that God uses people but don't wait for someone to come from afar like someone said I want God to send me someone that doesn't know me so that he can tell me what I have to do what you have to do is read because this word it came from this word this word came before the foundations of the world it came before and this is an outside of the this word existed when nothing else existed this is the world of the kingdom I am the I am the truth I am the Lord I am the Lord oracle salvation I don't know how that gives you and can you fight to the point I can fight to the point to liberty is our sin let us close our eyes to Lord O perfecto inigualable Dios amor inexplicable rey Inigualable Asombroso y coronado Estás En tu trono De victoria Descrito Estás de gloria Por los siglos De los siglos Tu río se establecerá Sigo de gloria Digno de honor Digno de toda Adoración Por los siglos Por los siglos De los siglos Tu río se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda Adoración Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres 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 Él 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 ¡Gracias! Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, tu eres 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 tu es porque Dios nos plazó a ti es porque Dios nos plazó a ti tú no estás aquí por coincidencia y voy a decir algo más tú no estás aquí porque tú decidiste venir tú no estás aquí porque tú decidiste venir yo le creo a un Dios que pone el deseo yo le creo a Dios que nos habla y nos inquieta a nosotros y tú estás aquí hoy en día y si tú estás aquí hoy en día es para que tú permita que Dios opere algo en tu vida ahí donde está si alguien necesita pon sus manos hacia el cielo I'm not going to ask to come up no te voy a invitar al frente aunque mi corazón me rompe me gustaría abrazarte y orar por ti pero la palabra dice que es poderoso y directa y alcanza cualquier área de nuestra vida I want you to receive the word quiere que recibe la palabra que pasa repite que me permite Padre Father te doy gracia I give you thanks por este día por este día lo puedes repetir yo he venido aquí hoy I have come here today porque hay necesidad en mi corazón porque hay necesidad en mi corazón porque hay necesidad en mi corazón hay un vacío there's an emptiness that no one can fill dinero money relaciones relationships trabajo work aún la iglesia not even the church pero he escuchado but I have heard hoy today que la presencia de Cristo that the presence of Jesus era todo y vacío and fills all my emptiness he escuchado I have heard que esto es en mi that you are the way que tú es la puerta que tú es la verdad that you are the truth Señor Jesús Lord Jesus lo hago mi corazón I open up my heart de mí lo que es I demand you to come in That you abide in me That you side in las heridas That you heal the wounds That you would clean me That you would give me a different mentality That I don't see how I used to see Give me a muscle for my A heart that has compassion Even for myself I need your touch Now Now I got to take this This is the prayer Grab a hold of that prayer Grab a hold Hallelujah 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 A few seconds A few seconds Well you can adore God Fight the battle of the spirit Now Wait Time to Bear Show Dad The earth Is that how to hear That voice Hallelujah meng v en e ¡Suscríbete al canal! 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 que yo le bendiga iglesia